Soy Lalo Rivera y te tengo una buena noticia. Con 5 acciones, Puebla va a estar mejor. Adiós a la inseguridad y el miedo. Doctores y medicinas para todos. Tu salud, mi prioridad. Créditos y intereses para empezar o crecer tu negocio. Para los campesinos, el programa peso a peso. Y se va morena, pero los programas sociales se quedan y aumentan. Con Rumbo Seguro, estarás mejor. Este 2 de junio, vota por Lalo Rivera. Candidato a gobernador por la coalición. Mejor Rumbo para Puebla.